La tarde de ayer domingo, en su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, publicó un video en el que respalda el apagón convocado por los empresarios, que se realizará mañana martes 13 de noviembre. En la mañana grabé este video en apoyo a la sociedad civil que ha decidido manifestarse con un apagón este martes de 7, 0 picómetros a 8, 0 picómetros, por el alto costo de las tarifas eléctricas. Siempre estaré apoyando a los campechanos, sumándome a todas las causas que defiendan sus derechos. Pic.twitter.com barra N4J34JZCZ1, Alejandro Moreno, arroba Alito Moreno, 12 de noviembre de 2018 en su mensaje, Moreno Cárdenas admite que desde hace muchos años la problemática de las tarifas eléctricas afecta los bolsillos de todas las familias campechanas. Teniendo como fondo los baluartes de Campeche, el gobernador expresó su respaldo a las voces de todos los ciudadanos que han decidido hacer una fuerte llamada de atención al sector energético de nuestro país. Y añadió, los comercios, la industria y las familias necesitan y quieren pagar lo justo, para ser competitivos y generar una mejor calidad de vida. Moreno Cárdenas aseguró que como gobernador, pero también como ciudadano, siempre estaré apoyando a los campechanos, me sumaré a todas las causas que defiendan sus derechos. Por ello, todo mi respaldo a la sociedad civil organizada que ha decidido alzar la voz y manifestarse con un apagón, este martes 13 de noviembre, de 7 a 8 de la noche. Finalmente, ofreció que como funcionarios seguirá gestionando ante las autoridades correspondientes para que desde todos frentes ayudemos a resolver esta situación tan importante, a favor de nuestra gente.